Hola chicos hoy estaremos hablando de Aztec, Aztec se fundó en 1972, código de Aztec ASTE, precio de inversión de ASTE es ahora de 39.62 dólares, aquí está el gráfico de precio histórico de Aztec, si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte, asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.